Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a The Witcher Vale, vamos a continuar por donde lo dejamos Que era aquí con Trish, vamos a pulsar aquí Genial A por los no humanos A por los no humanos Vale, pues vamos a nadar Vamos a nadar más deprisa Allí hay algo Aquí Vale, ¿es esto o no? No parece Voy a seguir nadando Esto es Vale, Emerger Vale, pues volvamos para atrás con Trish Pues sí, sí que se había movido un poco Pero solo un poco Hola, ¿qué tal Trish? ¿Tienes el pincel? ¿O no te quedaste muerto por ninguna razón? Nada, como un descanso en un canales maldito Bueno, creo que creo que sí Bueno, creo que es muy triste ¿Pero tienes una historia de amnesia? ¿Tienes una historia de amnesia? ¿Puedo recuperar mi memoria? ¿Puedo evitar a la gente de advertencia de ti? ¿Alguien ha estado advertencia de mí? ¿Tengo? ¿Pero por ejemplo? ¿Pero por ejemplo? ¿Pero por ejemplo? ¿La mitad por el pagarás por adelantado? Es que si no me equivoco, creo que esta misión era una trampa, por eso le he pedido todo el dinero y no le he pedido solamente a la mitad. Bueno... Con otra gachamba, ese es tu sentido de brujo para guiarte. Todo puede ser una zona de ratas, no me jodas. Ah, allí. Una por ahí, otra por aquí. No me gusta a ese hombre. ¿Brandon? No, tampoco. Está gordísimo. No puedo ayudar pero acceder. Pero no. Bueno... Ahora esperamos que ellos se descarguen. No. 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 ni un buggy. No es sólo... Es una cosa decir algo algo, otra otra de hacerlo. Son promesos de ficar amigos. Espero que nada mide él. Así que, dime cómo está Yen. ¿Cómo sabes que la encontré? No respondiste a mi pregunta. ¿Cómo está Yen? No está mal. ¿Puedo preguntar algo específico? No importa. Tengo la respuesta. Perfecto. Se van todas. Buen raticida. Buen raticida. Bueno, bueno. Nuestros amados tienen un pequeño chat en vez de trabajar. El trabajo está terminado. Geralt, esos son... Sé quiénes son, Tris. Mis amigos me pidieron notificarlos si encontré un mago, sorceress, lo que sea. No tenía el espíritu de refugiar. Es una caja, Geralt. Esto se arruinó desde el principio. Estos chicos tienen que ayudarnos a matar a ratos. Están tarde. Estás pagando en frente y teniendo lo que te pagaste. No teniendo una caja en la granaria. Me pagué en adelante porque sabía que iba a recuperar mi corazón. Por eso decía de... ...de cobrar el dinero. Seguro. No? Seguro? Seguro? ¿No? ¿No? No, no, no. Mira uno menos. Anda, los dos la tomo el viento. Mira, me llevo esto... ...y me llevo esto... ...y me llevo esto... ...y me llevo esto... ...y me llevo esto. Vale. Yo encantado de encontrarle. Hola que tal el compañero Si? Que bien Pero me estaba vacilando ahí dentro Muy seguro Correcto Correcto F-f-f-f-fine Tu coin Ahora, get Gracias, Geralt Que no se merecen A negociar bastante No se merecen, deberías andarte con ojos Una Oniromancer Una Oniromancer Que coño raro El owner de Dijonkir es un banco rico ¿No viene conmigo? Tengo algunas cosas para cuidar Otra casa infestada No exactamente Nada más satisfecha Así son los tiempos Me alegra haberte visto otra vez Fue agradable verte otra vez Tú también, Geralt Debes ir ahora Antes de Karine vuelva a esconder ¿Qué si quiera encontrarte? Yo vivo en las Bits cerca del mercado de pesca Parque, será suficiente Bien Bueno, por ahora nos separamos de Trish Y vamos a continuar un poco de la historia principal Sobre todo seguir ganando niveles Que es un poco más lo que me interesa Porque si no, no vamos a conseguir hacer nada Y necesitamos hacer ¿Qué es? Hombre de bastardo Mendigo Anciano ¿Qué hay aquí? ¿Es aquí? Hola, guapo Ponía por ahí Báñatela ¿Qué? Mira, mira He's tocando ¿Qué pregunta? ¿Si descubre Rudolf de Jonkier ¿Ouven los de Jonkieres? ¿Mierda? ¿Nos los de Jonkieres? busca Karine porque te importa la historia de la casa ¿Qué son los síntomas? Oh, ellos varian giggling, en la noche y la fernura que se mueve en el atico y la última vez... Bueno, no lo crees he encontrado un humano en el parque Me gustaría ir dentro, mirar alrededor No me dejo a los estrangeiros en mi casa, pero... Tú eres un periódico Me antoja que pase Puedes pasar Pues te lo digo yo Me gusta porque ahora mismo pregunta ¿Por qué lleva dos espadas? Joder con las oscuridades macho Voy a saquearlo, todo me da lo mismo Que esto me viene a mi de putisima madre Bueno... Mientras que no pase el peso y ahora que es la última vez que le pusimos a Sardinilla el aumento ese de peso ¡Buah! Lo que quieras Bueno, o sea, quedando aquí como Dios ¿Dónde está? A ver, por aquí Botella de agua, genial La sangre No la derrames, por favor Está flipándolo muy fuerte Porque ahora de repente se ve todo perfecto cuando estábamos perfectamente en la más absoluta oscuridad A ver, mira Conforme he visto la espada El... Parecía una... Una criana ¿Cómo se llamaban? ¿Eran criañas? La muñeca... El ato... ¿Eran criañas? ¿Cómo se llamaban? ¿Eran criañas? ¿O es otra cosa con mala leche? Mira, vampiros y todo lo hemos visto Joder, que bicho más feo, colega Joder Ogroides, los nekers Necrófagos, los ghouls Boiras, brujas sepulcrales Brujas del agua, demonios podridos Ghouls Ale, ghoul Y al ghoul Ignis fatus Hostia, contra esto ya no sé ¿Plañidera? Me lo puse frente a ya un huevo de bichos Con la tontería Malditos persakers Los persakers están malditos Los malaurados, vale Los... Esto es un hombre lobo Mastocho, pero un hombre lobo Hombre lobos también, vale Pero... ¿Persakers? Son... Son malditos Insectoides Endriagos No hay mucho más Híbridos Arpías Arpías Mastochas Grifos Sirenas ¿Cuándo coño hemos visto en los dos sirenas? Y sucubos ¿Cuándo coño hemos visto sucubos? Esto lo tendríamos que haber visto En el 2 Que a ver si lo juego Para llegar a ese punto Porque tengo que ir por el otro lado Que me equivoqué de camino Creía que era yendo con el... Con el... Con el humano Sabía que era en el lado del elfo Pero creía que era con el lado del humano Que te pedían como ayuda De que tenías ahí una misión y la podías hacer Pero no Se ve que solo la puedes hacer desde el lado de los... De los elfos Al que dice Por curiosidad Otra vez por todos los dioses Mujer estoy agotado Lester de... Mal... De... De Malton A un sucubo Días antes de... De hacer voto de castidad A diferencia de otros monstruos Las sucub... Los sucubos y las... Ménades No sienten deseos de matar No han sido la sangre humana Y normalmente no hacen daño a nadie Solo hay una cosa que los empuja La lujuria irrefrenable Que tratan de saciar sin remedio Realizando actos sexuales con cualquier especie humanoide Que se cruce en su camino Si bien es cierto que sus víctimas No suelen oponer una gran resistencia Eso no significa que los sucubos y las ménades No representen ningún peligro Sus eternas insinuaciones Agradables al principio Han conducido a muchos hombres a la locura Incluso a la muerte Normalmente los sucubos y las ménades Eh... Se encuentran cerca de asentamientos humanos Desde los pueblos más pequeños Hasta las grandes ciudades Suelen aparecer de noche Pero sin la necesidad A premia Puede llegar a abandonar su guarida Durante el día Volcan su afecto Tanto en hombres Como en mujeres Jóvenes y mayores Guapos y feos Y algunos sienten Una inclinación especial Hacia los pastores Y otros miembros del clero Cuya seducción Se toman como una especie de juego Aunque los sucubos son pacíficos Por naturaleza Cuando se ven obligados a combatir Se defienden con uñas y dientes No hay que quejarse Eh... Mira se me olvida poner el temporizador Perfecto Vale Pues cortaré No se cuanto tiempo llevamos Eh... Ya que bajo su piel de tercio Pero se esconden músculos de acero Los golpes de sus patas de cabra O de sus cuernos Pueden partir huesos sin dificultad alguna Toma ya Vale Eh... Que tenemos por aquí Apariciones Apariciones Espectro Varios Geni de los bosques Vale Draconidos Goliendros Gallotrices Monstruos chillon Y gubernos Constructos Gárgolas Golems Y sabuesos de la cacería Son constructos Curioso Vale pues esto es lo que quería ver Vale saquear Yo lo voy a saquear todo Que es gratis Y me luce Que luego me hará falta a mi Todo lo que me saque es gratis Mmm... Ves... Ves por mi Eh... Me falta aquel lado Por aquí quizás Para subir Lope Pero si para saquear Vale Que hambre Eh... Me voy a poner hard Por si tengo que empujarlo Vale eh... La subida puede ser por aquí Registra el ático Vale Vamos para arriba Si se pone tonto lo lanzo al pijo Más cosas que saquear No me he enterado de que coño he dicho Vale... Eh... De que ha dicho Gerardo Gerardo Toma Venga cosas Venga cosas Venga saquear aquí Como si no es un tomorro Mira... A tomar viento Madre mía Espérate que hacemos el agosto Venga cosas pa mi Entrar a casas de gente Y saquearlas hasta niveles Que eso no fue... Que coño has hecho Eh... Gerardo Vale Muñeco de trapo Vuelvo de amatista Dibujo A ver... Papel en el que se ha dibujado una cuna Parece hecho por un niño O por alguien que no tiene ni buena idea de dibujar Tal como podría ser yo Un momento Viva la rica cerveza Eh... Aquí abajo hay algo Eso es Albóndiga ¿Algo más? Aquí había algo... Ah no! Lo he cogido ya Genial Vale pues bajemos Usar Y para abajo Deja la muñeca en la cuna ¿En qué cuna? Ah vale, en la que había aquí Vale Hecho supongo Descubre por qué la puerta se cerró de golpe Otra maestra Un horno Una rejilla De una herida Un acertijo Creo que debería encontrar un horno Vale Dibujo de un horno de pan Vale Eh... ¿Por dónde abajo? ¿Por aquí era? Sí Coño Mirad, está bien Que hablemos Supongo que en el sótano, ¿no? Que antes no lo había abierto Uh, aquí hay más cosas que saquear Saqueemos pues ¿Hay escaleras? Sí Pues escalera Mira ahí tenemos El horno Y aparte una pared que se puede reventar Vale, la toma el viento Ay, mira la polvaledad que monté en un momento, eh Qué sub parece Eh... Gracias... Aquí hay algo Aquí hay una albóndiga Eh... Maldita seas cámara Yo te maldigo ¿Por qué no me dejas...? Vale, en mi caso ¿Pero por qué no? Vale, pues nada Tendré que mirar aquí Primero Examinemos primero aquí Por qué no puede mirar aquí ¿Pero' ¿Me no me? ¿Pero por qué no? No, te has tunido ¿Pero por qué no me hagan? ¿No? ¿No me pido de ser copia del scri pourtant? ¿Pero por qué no me pido de estar avándonos? Pero por qué no me pido. ¿Qué entre 쿠оньowaas que no me pido de 색? ¿Cómo me huyaje? Divertidium es una fiesta. Sé que no era peligroso. No era peligroso. Pero otros no podrían saber. Y luego... ¿Y ahora sabes que soy un diablo? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? Si se ve como uno y acta como uno, confía en mí. Eres un diablo. Le dices los sueños de los sueños y no le dejo despertar. ¿Por qué la tormentas? No me tormento a nadie. Los sueños oscuros son grandes. Lo que me encanta es cuando me persigue. Y él tiene la esperanza. ¿Por qué viviste en una casa hermosa? Te diré un secreto. La casa no es hermosa. No solo una parte. Solo me asusten. Lo que me asusten. Lo que me asusten. Lo que estaba ahí todo limpio. Pero yo me asusté. El granja de la banca vino y compré. No me gusta bancos. Especialmente no para vivir. Así que decidí a darlele el miedo. Le dieron al banca un gran miedo. Ves, él pagó mucho por esta casa y no lo dejo fácilmente. Por eso necesitas encontrar otra casa. No quiero. No. 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 No lo escucho mucho. Gracias. Ahora, acuérdate a la cabeza. No lo paro. Ella se levanta. Se levanta. Es que me sale el libro ahí marcado, pero no me lo puedo coger. No sé. Supongo que si está en rojo tiene que ser algo importante, ¿no? A ver si es como funciona este juego. En rojo importante. Vale. A ver si podemos hablar con ella. Hola, ¿qué tal? Te lo has pasado pipa, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Quién eres? Triss Merigold me envió a ver. Dios. Horrible sueño. ¿Quién pensaba en la historia de esta casa? En la vez, yo veo una lluvia. Una lluvia 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 que me quiera descargar. Sé que no es malo. Pero en el sueño... Bueno, todo es tan real. Y no es tan divertido. 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 No tiene mucho tiempo todavía. Pero de todo tipo de pasión es un hierro. No está. No creo que tiene mucho tiempo. No hay que decir, nada. No sé si. No sé si me puede. El esturión de oro, vale Allí nos vemos Me queda explorar un poco la zona de allá abajo si acaso Joder tío, siempre me caigo aquí No sé por qué, no lo entiendo Es que hay un escuelo muy grande y no lo he visto o qué Vale, eh Voy a mirar por aquí A ver si hay algo Vale, esto es lo que yo he roto Toma Toma Perfecto, ¿y esto lo puedo investigar de alguna manera? No ¿Y aquí a dónde voy? Madre mía, no voy a parar de caerme Pues me he encontrado como un pequeño elijo, ¿no? Con la tontería Vale Vale, sigo queriendo saber qué pone en este libro Pero no me deja interactuar con él Pues nada, me jodo y me aguanto, vamos Voy a hablar con el tío fuera Y a decirle que la casa está encantada y tal A ver si me... No sé si iniciará conversación automáticamente O... Si sale por aquí, ¿no? Sí O si... Hola, ¿qué tal? Vale, sí Hablo directamente con él La casa sigue estando encantada Parece que la maldición perdurará Sé por qué la casa está... No Bueno, parece que se ha convencido Puedo entrar otra vez Eh... ¿Puedo hablar con la críaña otra vez? ¿Y decirle que todo está bien? ¿O no hay ninguna necesidad siquiera de decírselo? No sé Voy a comentárselo Ah, no Pues no hay nada que hablar con él Con ella Solo espero que no se arrepienta de quedarse en Novigrado Que ya te digo yo que no hay buen sitio Para nada, para nada Vale, eh... Vamos a hablar con la soñadora Coño ¿Me he claro con la cámara o qué? Vamos a seguir con la soñadora Sigo necesitando subir de niveles, eh Pero... Bastante, además Y a base de luchar con bichos Parece que no va a ser Da muy poca experiencia luchar en sí Da más el hecho de completar misiones como tal Por cierto, me cambié ya las espadas, ¿no? Llevo ya las de... Llevo ya las de esto Vale, llevo la de grifo Y la de grifo Perfecto Voy a vender toda la basura esta que llevo encima Hola, ¿qué tal, compañero? Tengo aquí un montón de mierda A ver, ¿qué vendes? Tendrás seguramente diagramas chachis, ¿verdad? 400 y pico, eh No está nada mal 400 y pico Por una espada que es peor que la mía Bonificación al daño de crítico Probabilidad de impacto crítico Probabilidad de congelar Eso lo lleva de serie Es más, la que tú le añadas La verdad es que no está nada mal La maldita espada Cazados de brujas Basura, mira Es que no me dan nada por ella Basura Espada nana 300 Wow Cazados de brujas Nada, la verdad es que no te dan nada No te dan ni miseria Esto es lo que me flipa O sea, tú tienes Tú tienes esta espada Que realmente es 121 de daño Que no está mal Luego tienes esta de 187 Luego estas que no valen nada Pero solo por lo que llevan incrustado Ya valen más Así que se las voy a vender tal cual Y esta Una pasada lo que vale, ¿no? Y lo mismo ya no me puede comprar nada Lo he dejado, pobre, el hombre Armadura de los guerreros de Freya Toma Esto no vale nada Esto no vale nada Esto no vale nada Y esto tampoco Le compro algo para... Joder, me he hecho rico yo ahora Pergamino, trasto Se puede vender a los mercaderes O desmontar para obtener... No sé ¿Qué es esto? Te ganaba una espada de... No sé qué 198 daño... Ah, 95 por daño por corte Toma ya 355 Nivel 26 Pero qué burrada de arma es esa 325 Espada de plata Espada de plata Nivel 15 Espada de Maribor Eh... Nombre muy raro Eh... Vale Diagrama montante de Belen Espada de acero Esta es bastante mejor que la mía ¿No? 270 el corte Pero es nivel 30 O sea, de esto... A ver, todo esto está muy bien Y todo lo que tú quieras Pero no... Va a ser que no Espada es colla Hacer 245 de daño Pero me estás contando Si nunca han llevado armas tan buenas Esta gente Pues... No me convence nada lo que tienes Compañero Voy a reparar Si tengo que reparar algo Y así te pago un poco Porque es que me das pena No tenemos mejoras que eliminar Eh... Eliminar mejoras No tenemos nada que eliminar Artesanía Este tío hace espadas Así que tampoco me vale de mucho Porque lo que necesitaría ahora Es poder hacerme las... Hostia, es que la pago con forras de pasta Ahora igual mereciera la pena A ver, mejoras Todo esto Esto como se hace Piedra rúnica menor Componente de artesanía Esto tendrá el diagrama, ¿eh? Piedra rúnica de artesanía Vamos a ver si lo tiene Espada, espada, espada A ver Montante... Piedra rúnica de... No Pero quiero la básica No está... Paranoias Joder, valen 200, tío Como se han flipado No, yo querría la básica De Zoria No Mal Mal Caca ¿Y esto de aquí abajo? Sueño de dragón Fórmula para fabricar una bomba Que explota al golpear al objetivo Chachi Bomba de dinerita Vale, lo mismo Son dos tipos de bombas Chachi Ehm... Querría... Vamos a comprar alguna de estas Quizás Primero por hacerle gasto Y así le puedo vender alguna cosa más Esto también Por ejemplo Que recupere un poco de dinero el hombre Que me da la lástima Ehm... Probabilidad de aturdir Probabilidad de envenenar Eh... Probabilidad de congelar También voy buscando Algunos de los Primeros planos De... El... Me acordaré De la... Esta de... La víbora De la... Joder, me saldrá De la orden de la víbora No sé cómo se llamará mismo De la escuela de la víbora Mojones No me salía Joder, no Despedida de tal Eh... Esto... Vale 6 ¿Qué dices? Si esto vale nada Esta ya vale dinero Por lo menos 132 6 Pues vale 66 144 ¿Por qué de repente hay cosas que valen 74 Teniendo un daño Bastante importante? O sea Y siendo ya de niveles Altos Es que no... No me entra bien la cabeza Estas cosas Vale, pues yo creo que así Se puede quedar la cosa, eh Yo recupero algo de dinero Le he devuelto algo de dinero a él Al comprarle alguna cosita Yo creo que ya está bien Adiós Seguro Y además he reparado todas las herramientas Y eso O sea que tampoco está nada mal Vale Este es además el tío Que me hizo las armas Las que llevo, eh Que tampoco viene nada mal Ah, por cierto Vamos a ir hablando Un poco con mercaderes Porque alguno nos puede vender Que sí, que sí Lo que tú quieres Enséñame el género Que sí Enséñame el género Ah, vale Este es el borista A ver, está bien Pero me da un poco lo mismo La verdad Venga, hasta alguna, Bruzo Eh, necesito alguno Que venda libros O cosas así O sea, alguno que venda Eh, tranquila mujer Que eso le pasa cerca Tampoco para tanto Vale Vamos a coger también estas misiones Ya que estamos Se busca retratista Notificación del fallecimiento de ese Dinero rápido para salir De un apuro Eh Anuncio personal No me interesa Contrato emitido por la guardia Del templo de Novigrado Me interesa Wend Vime Vivaldi Hace trampas A todos los jugadores De Wend El banquero enano Es un tramposo Y un fullero Me venció empleando Clásicos trucos no humanos Y sin más aviso Ni oportunidad de revancha Exigió que le entregasen Mis cartas Cualquiera que se ha tentado A jugar con él Que se resista A los lamen Ah, coño Los lamente después Pues vale Vale Nuevo indicador Lugar sin descubrir Al contrato Estos últimos días Varios oficiales De la guardia del templo Han sido salvajemente asesinados Se ha iniciado una investigación Para estudiar el asunto Y que todo el peso De la justicia Caiga sobre el culpable Quien sea capaz De ayudar a los guardias A localizar y castigar A este asesino O asesino Si fuese el caso Que se presente de inmediato En el puesto de guardia Más cercano Se ha previsto recompensa Huelvo a decir Que cualquiera que sea sorprendido Ayudando o colaborando Con estos bandidos O reteniendo información Sobre ellos Será castigado Con tortura a cárcel Incluso la muerte Y aquí tenemos Mosto del cementerio Si tenéis intención De pasar por el cementerio He ido olvidándoos De la idea Porque un mal Se ha apoderado de él Un mal que abre tumbas Y causa daños Gente de Valdetilo Y alrededores Y que últimamente Cae sobre cualquiera Que entre en él Hasta ha secuestrado Al chaval del monilero Vale Esto es lo que hicimos Si tienes algo De sentido común Os mantendréis alejados Y si tenéis valor Y las habilidades Y las habilidades suficientes Acabad con el vuestro Vuestro esfuerzo Será recompensado Vale Esto es lo que ya hicimos A ver Que pasa por aquí Porque no paramos De tener cinemáticas No sé cómo lo hacemos Bueno No tenemos para otra ronda No te pienso dar un duro Somos carniceros Tú matas Nosotros matamos Para matar monstruos Ya es hora de que os vayáis Tengo nivel suficiente Dos días Llevan soplando Los cabrones Hasta luego Prefiero solucionarlo todo De la manera más diplomática posible Vale Pelea de puñetados Aquí Pero no tengo nivel La última la gané de coña Realmente Vale Supongo que en el piso de arriba Estará ella La soñadora Tiene pinta Toma A reventar la puerta ¿Qué pasa? Estoy aquí ¡Pum! Portazo Aquí sueña A ver A ver A ver A ver Que me pregunta En qué consiste Soyer Y el objeto Con el que voy a soñar Otros los desconocen Hombre, si los desconocen No es que no quieras Es porque no tienen Ninguna idea ¿Qué pasa con tus sueños? No Es mi cliente Que se ve Mi gifo Está en sumoniendo Los sueños A veces Los sueños O los deseos Se imponen En los eventos Se da habilidad Para separar El grano de la paja Es que separa El grano de la paja Vale A ver Un recuerdo Con Joder Gerard Te lo acaban de explicar Recuerdo Cuando nos conocíamos Cuando nos conocimos No estaría mal La ley de la sorpresa Esto lo clavan exactamente igual En la historia De Esto si habéis visto La serie Lo hacen exactamente igual Cuando se conocen Gerard y Siri Si ¿Por qué no? Sigamos A ver si Se supone que todo es más preciso Si cuanto más le digamos Hay más precisión La entenderán en caer morgens Venga vamos a ir contándole Seria fue cortada Durante la segunda guerra Con Nilfgaard No tenía ni idea Qué hacer con una joven Así que hice lo que hubiera Hacer con un niño Y la llevé a Caramorin Figuré algún entrenamiento físico Sorte El desarrollo De su estamina No podía durar Recuerdo Ella estando En una paja La paja Lleguó La pierna En la paja Como el último momento posible De su más fuerte La memoria menor Esa La persona Que se salga De su cuarto Un día De wearing a dress Y Diciendo que Que no estaba Disposed Sabia entonces Que Siri Estaba maturando Era inalteable Yo me perdí En la causa de eso Si ¿Quieres decirme algo? Si Te voy a contar Todo Si Total Quemada Si Creo que De ese caso Estoy escuchando Me salvé una vez la vida Esto me ha mirado cuando morí Ambos Jennifer llamó a Siri Hija Y ese humo así Circunstancial que aparece Tírale, primo Sí, qué maldad Todo lo que te ayude a ti es mejor No sé si con el primero ya es suficiente A ver, con el primero ya te dejan avanzar Así que no tiene que ser mucho Pero sí que sabemos un poco más de la historia Porque muchas de las cosas que pasan en el primer juego Y como no lo he jugado Pues no pude, fue superior a mí No sabía para dónde iba más perdido Fui hijo de el día del padre No sabía para dónde ir Y al final dije, mira tío, mierda Sí, 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 sí Ciri had us carried on to a boat Supongo que se lo puede contar No sé De todas maneras parece que las tres Le cuento algo sobre ella Así que vamos a tirarle Ella es un hijo de la sangre ¿Una descendente de la sangre? ¿El rebelde ha quemado en la tierra? Las profecías dicen que el destruyente del mundo Sería nacido en la sangre de la sangre de la sangre de la sangre ¿Tienes una legenda? ¿Sabes cuando una legenda transforma en una profecía? ¿Cuándo se obtiene a los creyentes? Creo que tienes razón de ser representante en hablar sobre el reino Lo sé ¿Te deseas decir algo más? Sí, sí, sí Ya te lo estoy contando todo, ya lo mismo Sí, hay algo más Eh Se llama a Ciri la señora de espacio y tiempo Una vez le pregunté a Jennifer Why Es como... Ella... ...travela entre los mundos Eh... Seguro que no sé cómo hablarlo No entendí mucho de lo que me dijo Yen Solo sé que hay más que viajar a diferentes lugares Y que Ciri lleva un enorme poder en su sangre Así ¿Quieres decir más? Estos momentos vienen bien porque así aprovechamos Y sabemos más cosas sobre Ciri Hay algo más Porque yo no sé si quieres ir en el primer juego y llegas a conocer tanto Tendría que jugarlo al final No me queda más No me queda más No me queda más Si no me cuentas tú cómo me siento, qué sé, lo sé. ¿A Haskier? ¿A Haskier? Creo que sí que era amigo de Siri. A Haskier. A Jennifer Yatrix no las ha buscado. A Jennifer Yatrix no las ha buscado. ¿Se pone a tejer? ¿Por qué coño se ha puesto a tejer? No te digo que no teja, pero yo qué sé. ¿Qué? Representa a Siri como la golondrina, siempre. ¿Una golondrina? ¿De suelo? A ver, mira, la que han liado, ¿no? Dime que ha terminado de tejer y ha hecho una bufanda o algo. Una manta. ¿Se ha dormido ella mientras tejía? ¿Qué ha pasado? ¿El romero y el tomillo? ¿El romero y el tomillo? ¿Un puticlú? ¿En el barrio de los burdeles? ¿En el barrio de los burdeles? ¿Dónde está eso? En el barrio de los burdeles, no me extrañas. ¿El romero y el tomillo de los burdeles? ¿Por qué sabe demasiado? Vámonos. Le he contado demasiado, no debe saber más. Y acabas conmigo. Porque tengo un enemigo allá abajo. ¿Va a haber algún enemigo al salir o qué? Perdón. Me he marcado un enemigo aquí a la derecha. Míralo. ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué os enfadáis conmigo? ¿Yo qué he hecho? Bueno. Vamos a otro método. Quédate aquí quieto. ¿Por qué se enfadan conmigo? No lo entiendo. Yo voy a guardar la espada y me piro. Vámonos. Si yo no quiero aquí saber nada. Si no sé ni por qué se han enfadado conmigo. Ni lo entiendo tampoco. ¿Y por qué me persiguen esos? Me siguen gritando. Ah, vale. Que van a estar matón. ¿Qué os pasa a vosotros? Es que no lo entiendo. Bah. Paso de vuestra cara. Y se pone la peña a gritar. Bardo. Yo voy a lo mío. Que es ver a Hasquiel. O sea que no... No tiene más. Lo demás me da igual. O sea, ni sé quiénes son esos. Ni por qué. Me amenazan. Igual más adelante sí lo sé. Pero ahora mismo... Ni idea. No creo haber hecho nada para que se pongan así... Conmigo. Salvo que sea. Pero los otros eran... Otra cosa, ¿no? Eran los del fuego eterno. ¿Por aquí? ¿En serio? ¿Por qué me das la entrada por atrás si no hay entrada? Me cago en tu padre. Es Zoltan. El enano. No. Qué violento si nos pones Zoltan, ¿no? ¿Por qué? ¡Garret! ¡Garret! ¡En el nick de tiempo, como siempre! Zoltan, con tu bote a alguien, como siempre. ¿Quién eran esos hombres? El color local. No iba a ir en más de un momento. Llego suficiente para ellos convertirnoslo en su casa. Hay que explicarlo, ¿no? Esta gente, apuñetado, perfecto. Genial. No puedo usar... Perfecto. Toma, toma, toma. Ven para acá. No, pero por la espalda no, cobardes. Reviento, te reviento, te reviento. He dicho que te reviento. Que te reviento, he dicho. Genial, por favor. No te tunes siete años. ¿Ya está? ¿Queda algún tonto más? No. Ah, por favor. Eso fue bien. Ahora podemos creernosnos como los dios de la paz. A.G. es malo. Hey Zoltan, te pareces bien. Reina mucho más tarde. ¿Qué con la guerra, no? No, no hay que encontrarse para encontrarse, pero los lagos de Redalian, que están en contra de la guerra. Tú, pero... Has pesado un poco. ¿Tienes algo preocuparte? ¿Tienes algo preocuparte en ti? Es sobre Ciri. Sé que vino a Novigrad. Puede que todavía estar aquí. ¿Tienes que volvió? ¡Qué maldita! No sé si la reconocería. ¿Cuántos años es ahora? ¿Seis? ¿Seven? Pero... ¿Qué debería hacer aquí? Probablemente. Puede que estar en peligro. ¿Ves a ver en tus sueños? Un par de veces. Ella... Y el Wild Hunt. Oh... No bien. No en todo. Pero sé que vino aquí en contacto con Dandelion. Un pequeño problema, entonces. ¿Dónde está Hacker? Exactamente. ¿Dónde está Dandelion? Ha! Me gustaría saber eso a mí mismo. Quizás podríamos explicar ¿Qué diablos está pasando? Yo solo... Me he vuelto a volver, como viste. ¿Dónde está llegando a casa? Seguimos a volver a casa, como un árbol, y algo caldo. ¿Qué has encontrado? Un marrón. Un marrón... Dandelion, el caverno, lleno de bombas. No hay ni idea de qué sucedió. Hmm... Vamos a mirar. Podemos encontrar algo que nos llevará en su camino. ¡Para idea! Yo digo que empezamos a la tierra. Es muy triste. Vale. Antes hemos visto nada más entrar, que había eso. Directo. Justo lo que estábamos buscando, en su agenda. Tiene que gracias ganarte. Empieza a parecerme un tipo que se toma en serio su negocio. Ojalá es que ir planificando. Ah... Dandelion en planning. Good one. Besides, anything he wrote here, probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. No puede ser tan malo. A ver, dame el tréfono. Me encanta la forma... el... el... el doblador de... de Zoltan. Así que... ¿Quién habrías visto de tarde? Ah... Aquí está. Hmm... Se veía con mujeres. O sea, se me va a tocar ir a ver a mujeres. Con las que se veía. Zoltan, por favor. ¿Tienes realmente vuestros detrás de las mujeres que Dandelion ha estado huyando? Más probablemente todas las mujeres anglias por ahora. ¿Hay alguna idea mejor? Saeeds, Dandelion es un babler. Estás seguro que sabes algo de sus cosas. Hmm... Deberíamos dividirlos de alguna manera. Tal vez... Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Tal vez... Vale. Mincer. Yo estoy en la parte. ¿Qué coaching ha sido? Es el propósito de döner. Vale, lee la agenda de Hasquier A ver si me sale No me sale, me cago en Vale, una cosa que quiero hacer Del inventario que me acabo de dar cuenta Bueno, me había dado cuenta antes, pero no le había prestado Mucha atención, es esto Es el tema de ponernos algo de comida Porque si no, no hay manera Aunque sea un agua Pimientos Perfecto Ahora ponernos un agüita, que ahora que tengo Prácticamente cualquier cosa es buena Porque como tengo, mira Regenera 50 de vida 50 50, casi todo 50, la verdad 50, 80 Toma ya Esto 50 80 80 80 Pero como ahora no me dura 5 segundos Sino que me dura como 20 minutos Me está regenerando constantemente Y eso está de puta madre Vale, esto era lo que quería ver Vale Eh Supongo que tengo que leer entonces Directamente del inventario, ¿no? Eh Agenda de Hasquier Eh Rosa Baratre Como una rosa avergonzada De su color carmesí La rosa La justa rosa Segunda en la melancolía Por el manejo de su enana Cambió sus clases De cortesía Una villa encantadora Rodeada por un jardín En Villa Aurea Moli Eh, va, que me pasó Al encaje y la seda Está acostumbrada Pero se olvida Al ser Por la lujuria Abrazada Villa Aurea Villa al lado Del depósito de cadáveres Vespula Aunque de apariencia tímida Nunca teme Ningún lance Y me desahogo Cuando suelta Siempre la has tenido Tan grande Villa La bandería Al lado De la desembocadura Del pontar Marabella Aunque con las puertas Cerradas Su grito Son divinos Sobre el escenario Los ahoga Los ahogan Los ronquidos Los restos Cerca de la plaza Del pobre Elijan Una doble personalidad De lo más singular Mírala a los ojos O te humillará Una sastrería Al otro lado De la curtiduría Perfecto Genial Vale Ya tengo el marcado Donde están todas Habla con Soltan Habla con Vale Nivel 12 Aleluya Madre mía Me cuesta una barbaridad Subir de nivel La madre me parió 450 de experiencia Joder con las misiones principales ¿No? Está lloviendo Perfecto Vale Vamos a ir a hablar Con Vespula Primero por ejemplo Bueno Vamos de camino A donde está Vespula Sin más Coño Lo tengo aguantado Caballero andante Caballero andante no? Pero Un brujo sí Vespula tiene un nuevo protector El rey de los mendigos Lo meto por en medio Me Yo mismo Bien Me Yo mismo Me ofrejó Un mejor De la De la De la De la De la Lo De la De la De la De la No hay necesidad de agradecerme, no fue nada Disculpa, no me equivoco, estoy agradecido, pero todo lo que tuve, me perdí Tranquilas se quitará De supuesto que lo hará, solo hay que picar en vinagre, pero no es mi punto Junior no me lo perdí, o sea que yo cogeré a mí mismo, o me arruinará Bastado Sorry, no pensé de eso Las mujeres no, los hombres tienen su divertido y nos estamos acostumbrados con una mierda Oh, bueno, supongo que debemos ir a Oxfam, pero los confesores también necesitan las rojas limpias también No sé si recuerdas, nos hemos conocido MaldItoj Wait, wait, I know you, you're that witcher I Aire clobbered with a vase When, well When you kicked Dandelion out, through the balcony Actually he's the reason I'm here, know where he is Probably out whoring, that horse pheasant, that lying scoundrel Ouch, what did he do to get your goat? Same thing as ever, prized bullshitter came back saying it was till death do we part this time And no more than a week passed before I spotted him in harbourside Strolling with some trollop on his arm It was the last straw All those questions about the washerwomen at the bathhouse Then this, I beat him black and blue and threw him out on his ear Harker, I ask you about the other washerwomen, not terribly subtle even for him Maybe he likes some sudsy All right, maybe, but what did he ask about, exactly? Oh, this and that really What's it like at the bathhouse, have I got any friends there? What are their working hours? Hmm, hmm I don't know, maybe he's looking to hire one for his tavern Maybe I've got all in a huff for no reason I don't know This woman he was with in the harbour Who was she? He looks like he was his niece from her and cove here Haah! Horvir more likely Exo stronger Conces so tight her eyes were popping out out her head His to come to think of it An artist or a horrible Doesn't much matter as one in the same Thanks for your help Escucha, cuando encuentro a Dandelion, ¿hay algo que debería decirle? No, quiero decirle que es una ropa de dos face, pero sería bueno si estuviera por aquí Vale, ¿ya? ¿Aquí? Joder, qué lejos hubiera estado la otra Ah, creo que ya sé quién es este Hola, ¿qué tal? Yo soy un amigo de Dandelion, buscando a Ellie Howe Te llegaste a correcto lugar, ¿cómo puedo ser de servicio? Necesito algo corto, empiezo tus espacios, potec tus espacios ¿Tienes Ellie Howe? Sí, ahora pique tu pie de la pared Perdón, pensé que Ellie Howe fue una de las amigas de Dandelion Ah, así es eso, espérame aquí Es un travestido Ah, pues sí Bueno Bueno No quiero saber el restaurante No, no, sí, 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 cuéntamelo ¿Qué ha sucedido? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hablamos ¿Eso es? No estoy segura de lo que estás llegando, pero debería hacer una cosa claro Los hombres no me interesan, le he dicho eso también Llego, Dandelion es un compañero abierto Hemos tenido una hermosa noche, él se convirtió un cliente loyal después ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿Dandelion viaja tu negocio mucho? ¿Dandelion? Lo llamaba Dandelion Lo llamaba Dandelion ¿Qué tal? ¿Y él también lo llama Dandelion? ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? No, no. ¡Para qué tal! Ahora mismo no consigo entender, y él también lo llama igual. No sé ahora mismo lo que significa eso, si tiene algún significado. Ese hombre era el que vimos ahí ardiendo. Impresionante, fuertes, encicló su pez, luego volvió al cielo y explotó para formar letras. ¿En serio? ¿Qué se llamaron? Radeveed, saca de fuego. Eh, no me importa, cada uno que viste. Gracias por ir a la ayuda, y bueno conocerte. Puedo ayudarte con mucho más. Si necesitas nuevas pantallas o una vestida, sabes dónde encontrarme. Luego creo que hay una misión en la que tenemos que volver a hablar con este hombre. Vale, eh, 835 de experiencia. Nice. Vale, por aquí puedo ir. Vamos a ir a la siguiente puerta. He hablado con dos. Hola, ¿qué tal? Pues me vende una agüita. Fresca. Por si acaso alguno se pone tonto y me calienta el hocico que no me pille flojo. Eh, aquí hay alguien que vende algo. Voy a probar a ver si... Por un casual... Es algún mercader de libros o algo así. A ver, mercader. Mejor género de no migrado que sí que sí. Pero si no había nadie. A ver, ¿qué me ofreces? Déjame ver. ¿Tienes que son libros? No... Tío, no tiene nada además. He hecho polvo. No me vales para nada. ¿Vas a seguir? Pobre, como no traiga género. Vale. Eh... Pues nada, amigo. Solo un pozo. Vale. Ahora tengo que ir por aquí. Y... Marabela. Chacho. Venga, hombre. Vale. Aquí hay otro vendedor. ¿De? ¿Qué me vendes tú? Callate, hombre. Que sí, que sí. A ver, ¿qué tiene? Este tiene alforjas. Vale. Pero son peores que las que yo llevo. Así que... Nope. Eh... ¿A este le puedo vender trastos? En general. Pues merece la pena venderle trastos a este tío. Me sale rentable venderle baratijas y cosas así. Yo qué sé. ¿Cuánto me pagas por esto, por ejemplo? Ah, vale. ¿El Xenoboist? No. Por esto 21. No tiene pinta tampoco que me vaya a pagar mucho en general. Un talismán. Mmm... Proma de cuervo... Pfff... No tiene pinta de que vaya a pagar mucho por nada. Candelabro uno cada uno. O sea, miseria nada más. Me merece más la pena destrozarlo yo. En serio, ¿por qué hay tantos mercaderes que no tiene nada absolutamente? Eh... ¿Para qué? Hombre de bastardo. Hombre de bastardo. Perfecto. ¿Y vosotros no os ponéis tontos? ¿Aquí hay un mercader por aquí dentro? Pero no sé quién es. ¿Y por dónde se entra? ¿Por aquí quizás? Anda. ¿Qué tal? Usurero. Interesante. Saludos. ¿Qué tienes que tirar? ¿Y cuánto? ¿Qué te hace pensar que necesito un saludo? No es un hombre que no es de tiempo a tiempo. Y no lo ves. Se parece que estoy bien. Entonces, quizás te gustaría mirar a lo menos... Parece eso en un susurero con mucha experiencia. No, no es tan largo. No. Desde que era solo un pequeño tigre. Entonces, te ayudaste a tu padre. Lo tomaste cuando murió. No. Mi propio padre me dejó aquí en porno. Y nunca me salvó. Joder. A ver. Uh, tiene un libro. Cambia tu vida, un manual. Léase para obtener más información. Va, véndemelo. No tiene nada más. O sea, que guau. Salud. ¿Qué es este libro? No me aparece. Perfecto. Joder, qué bien. Qué trato más bueno. A ver. No me sale como nuevo. Eh, y así yo. Jakob, el rebelde. Libertín, el luchador extraordinario. Conocido desde Nazair. Y sus innumerables tabernas a las selvas de Zarrickania. Coño, oye ese sonido. Gasté la fuerza de que me quedaban para llevar la embarcación hasta la orilla. La balsa. Joder con la música. La balsa que había fabricado a partir de una barca vieja, unas tiras de tela y un tonel reventado. Tenía tanta agua que un par de cubos más y se habría ido a pique. Pero había llegado a tierra firme y eso era lo importante. Sin nadie a la vista, con el estómago bramado, empecé a explorar. En la isla no había caza. Pero ofrecía frutas en abundancia. Comí con tanta gana que el zumo casi se me sale por las orejas. Luego empecé a recoger leña para construirme un refugio nocturno y alimentar el fuego para que me calentaría. Fue entonces cuando me topé con la extraña planta que me cambiaría la vida hasta el fin de mis días. Dado que ignoraba su valor, la utilicé como yesca de manera frívola. Pero en cuanto comenzó a arder su dulce aroma llegó a mis fosas nasales. Me sentí ligero y la brisa costera se llevó mis preocupaciones. Dediqué los años posteriores a investigar esta hierba milagrosa y sus propiedades. Así desarrolle un método que probablemente transforme la vida de quien la ponga en práctica. Empieza así y no sigue nada más. Perfecto. Bonito libro, muy explicativo. ¿Por qué llueve de aquí dentro? Vale, sigamos el camino. Los que venden aquí no venden nada que me interese. Así que perfecto. Aquí para cortarme el pelazo. Una taberna a la izquierda. A ver. Llevamos casi una hora más. El tiempo que llevaba antes, mal. Así que creo que lo vamos a dejar por aquí, chiscos. Coño, solo llevo 54 de carga, me parece poco. En fin, nada más. Pues en el siguiente episodio continuaremos viendo a las otras tres chicas de... Bueno, a las flores rotas. La misión esta. El resto de las chicas que frecuentaba nuestro amigo Hasquier. Y... Nada más. La historia es lenta. Yo lo sé. Que el juego se desarrolla bastante lento. Lo puedo entender. Pero... Es lo que hay. Lo quiero jugar entero. Y al fin y al cabo... Es... Es largo. Es muy largo. Tiene mucha historia. Y la verdad es que... Lo siento mucho por vosotros. Pero me quieren papar de ella. Cosa mala. Así que nada más lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego amigos. Adiós. Adiós.